Agarro su celular Después hizo una llamada ¡Hola cabrón! ¿Cómo estás? Tus horas ya están contadas La flecha ya va directa Ya no hay ni pa' dónde te hagas Sabemos muy bien quién eres Y también dónde te encuentras Por meterte a lo sembrado Voy a ajustarte las cuentas Tu suerte se encuentra echada Que traigo entre ceja y ceja Vamos a ver de cual cuero Van a salir más correas Por haberme desafiado La muerte a ti te rodea Vas a comprobar con hechos Donde aprieta no chorrea Pa' que no entren aviadores Mi plaza está protegida Con pura gente entrenada Y también bien decidida Para ejecutar a un orden No más está de que diga Tu final día se aproxima Mi vuelta de Ohio Ya no hay Te tengo bien ubicado Y el lugar donde tú estás Por invadir mis terrenos La vida te va a costar La vida te va a costar Igual que tú ha habido Muchos que los sembrados Se meten con mi vida Pa' contarlo Porque aquí yo soy el jefe A sangre y a fuego La plaza La defiendo con mi gente Sabemos muy bien quién eres Y vamos a ir a buscarte Porque se va a hacer Que se haga Así que voy a colgarte Voy a preparar las armas Pa' ir a ejecutarte Pa' ir a ejecutarte